Buenos días a todos. Soy Maite Saez, directora de Observatorio de Recursos Humanos por REACHE para los amigos y os doy la bienvenida a este webinar que ha levantado una expectación grande. Vamos a ser muchos y me imagino que tendremos muchas preguntas al final. Como sabéis, siempre damos un espacio y en esta ocasión intentaremos dar respuesta a todo, aunque me imagino que va a ser un debate intenso. La materia, pues la sabéis, todas las obligaciones que tienen las empresas en materia de igualdad, que no son pocas. Contamos para ello con dos personas que ya son veteranos en esto de los webinars con Observatorio de Recursos Humanos. Por una parte tenemos a Beatriz Arvid, que ya es la directora de la línea de negocio de igualdad, diversidad e inclusión de People Matters. Bienvenida, Bea. Gracias, bienvenida. Hola. Y bueno, ya abordará, como sabéis, la parte más de gestión y la parte jurídico-laboral. Va a correr a cargo de Jaime Pavía. Él es asociado señor de Cuatro Casas y también es repetidor con nosotros. Bienvenido, Jaime. Muchas gracias, Maite. Un placer, como siempre. Pues vamos a conocer las posibles medidas y buenas prácticas que nos vais a dar a conocer en esta materia tan densa y que se pretende o se presenta más densa aún de cara al futuro. El primero en intervenir va a ser Jaime, así es que te cedo los trastos. Mientras vas colocando la presentación, a todos los asistentes os recuerdo que las preguntas las podéis hacer por la opción de preguntas-respuestas y si algunos despistáis también por el chat. Incluso estaré pendiente del correo por si acaso, que hay algunos de vosotros que me preguntáis por correo. Y yo misma luego organizaré la parte de las preguntas-respuestas. Adelante, Jaime. Muchas gracias, Maite. Y bueno, muchas gracias a todos y buenos días. Es un placer poder explicaros sobre igualdad, diversidad y no discriminación. Un poco como ha contado Maite, la idea es que yo aborde la primera parte más teórico-jurídica y luego, Beatriz, la parte práctica, sin perjuicio de que yo vaya anticipando algún ejemplo. De hecho, la primera parte que es un poco de repaso en materia de igualdad y yo creo que el foco de nuestra intervención en el día de hoy va a ser más la Ley 15-2022 sobre igualdad y no discriminación y la Ley Orgánica 3-2022 sobre libertad sexual. Yo creo que son las dos novedades importantes y sobre las que se ha hablado quizá menos. Pero como un breve repaso, ya sabéis, tuvimos la Ley Orgánica 3-2007, que fue una ley pionera de la Ley de Igualdad, donde se perseguía una igualdad de género. Y la realidad es que tampoco hubo mucho impulso en esta materia hasta 2020, cuando se promulgan los reales decretos 901-2020 y 902-2020 sobre el desarrollo de planes de igualdad e igualdad retributiva. Yo creo que sobre esto ya ha habido bastante formación y sois conocedores. Pero bueno, nos encontramos ante, digamos, tres obligaciones principales, tener ese plan de igualdad, una auditoría retributiva que se incorpore ese plan de igualdad y el registro salarial, donde el contenido relevante es que existe un diagnóstico de la situación en materia de igualdad en la empresa, unas medidas para mejorar y aplacar las situaciones donde no existe igualdad discriminatorias identificadas en la empresa y luego un calendario de implantación hasta un plazo máximo de cuatro años. Como conceptos básicos, ¿no? En materia salarial, brecha salarial no debe implicar per se discriminación. Si bien ahora hablaremos de la extensión del concepto de discriminación que ha introducido la Ley 15-2022. Un apunto importante sobre el que quería llamaros hoy la atención es que recientemente ha habido una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de enero de este año, ante una preocupación que habéis tenido muchas empresas. Es decir, oye, si los sindicatos con los que yo tengo que negociar el plan de igualdad no se sientan a negociar porque les llamo, pero no atienden mi llamamiento, ¿qué hago? Porque yo tengo la obligación de tener ese plan de igualdad y registrado, ¿no? Pues una sentencia bastante pionera también que obliga, que ha determinado la inscripción de ese plan de igualdad ante la ausencia de atención de los sindicatos a los llamamientos reiterados de la empresa para sentarse a negociar. Sentencia para tener el radar, ¿eh? Porque yo creo que abre una situación, pues, o soluciona una situación sobre la que os estáis encontrando muchas empresas y que esperemos a ver qué dice el Supremo, pero desde luego abre una vía importante para vosotros, ¿no? Entrando en lo que es realmente el core de nuestra sesión de hoy. ¿Qué novedades introduce la ley 15-2022 integral para la igualdad de trato y la no discriminación? Sobre todo las obligaciones que tenéis las empresas desde el punto de vista legal y de gestión de recursos humanos que abordará Beatriz. Por una parte, hay una ampliación de la definición de los tipos de discriminación. Tenemos la discriminación directa, que yo creo que es la más identificada, ¿no? Por parte de los agentes que intervenimos en el mundo empresarial. Es decir, ante una situación idéntica, diferente tratamiento. Se amplía y se prevé expresamente como discriminación directa la denegación de ajustes razonables a las personas con discapacidad. Tenemos esa discriminación indirecta, que también ya venía definida jurisprudencialmente, pero que se define en la ley. No os voy a leer tal y como está definida, ahí está. Pero bueno, son situaciones en las que en principio son inocuas y neutras en materia de discriminación, pero que a la hora de su aplicación colocan en situaciones de discriminación. Por ejemplo, el clásico complemento que no se abona en situaciones de permiso retribuido por hospitalización o para atención de familiar. Si luego en la práctica se identifica, y así ha sido, ¿no? El Supremo ya lo ha dicho en alguna ocasión, que esto afecta más al colectivo de trabajadoras, pues, oye, en principio estamos ante una medida que es neutra, pero en su aplicación práctica coloca a los trabajadores en una situación discriminatoria, ¿no? Pues estaríamos ante una medida nula. Discriminación por asociación. Es decir, la situación discriminatoria no concurre en el trabajador, pero sí en una persona asociada a ese trabajador. Ejemplo habitual, pues, oye, habitual que se ha identificado, no tiene por qué ser habitual, pero paradigmático. Trabajadora que está embarazada y su pareja que también está en la empresa, pues es despedido o se adopta una medida sancionadora por ese motivo y no por otras causas. O trabajador que es representante legal de los trabajadores y que su pareja, pues también tiene una represalía por esa situación que no concurre en ella, pero concurre en su pareja. Y además se introduce nuevos tipos de discriminación bebiendo de situaciones que se han identificado en otras jurisdicciones, ¿no? Discriminación por error, es decir, hay una apreciación incorrecta sobre las características de la persona discriminada. Múltiple, cuando en una persona concurren dos elementos que ya por sí solo podrían ser justificables de una situación de discriminación, luego iremos sobre ejemplos que tampoco quiero copar todo el tiempo con esta cuestión. Y la discriminación interseccional, es decir, cuando en una persona concurren varios elementos que a priori no generan discriminación por sí mismos, a diferencia del ejemplo anterior, pero que en conjunto y todas las circunstancias concretas del supuesto nos llevan a una forma específica de discriminación. Luego pondremos algunos ejemplos también. La mayoría de los antecedentes jurisprudenciales y judiciales, como decía, se centran en la discriminación por razón de sexo y cuestiones derivadas de la misma. Yo creo que lo más habitual que nos encontramos son las maternidades, paternidades, situaciones familiares y derivadas. Pero no debemos olvidar que también existen otros factores de discriminación. Origen racial o étnico, edad, religión, ideas políticas, discapacidad, orientación sexual, estado civil, condición social. Ya se están viendo pronunciamientos judiciales que están determinando la nulidad de las medidas laborales cuando hay elementos de discriminación como este. No se me ocurre que también ha habido un pronunciamiento que ha sido bastante sonado de trabajadora que se había pedido un permiso, bueno, le tocaba el permiso por matrimonio y se le despidió por esto y se llevó, se concluyó la nulidad de ese despido porque al final se le estaba discriminando por su estado civil. El artículo 2 de la nueva ley 15-2022 hace una descripción de todos los elementos o situaciones que nos pueden llevar a una situación discriminatoria y a ello he definido o he resaltado en negrita los que creo que son más novedosos, ¿no? Identidad sexual, expresión de género, enfermedad o condición de salud, estado serológico y o predisposición genética a sufrir patologías y trastornos y la identidad sexual y la expresión de género han sido ya definidos por nuestro tribunal constitucional en el año pasado y vienen a proteger las situaciones sobre todo de los trabajadores transgénero o los que no hay una coincidencia entre los caracteres definitorios de su género y su sexo. Y creo que es muy importante como elemento novedoso de esta ley la ampliación que hace del factor de la salud como situación discriminatoria. Lo he dicho antes, enfermedad, ya no solo estamos hablando de enfermedad grave o prolongada, sino enfermedad en concepto genérico, condición de salud no definida, estado serológico, es decir, por ejemplo, una situación de COVID-19 que ya simplemente por ese hecho podríamos estar ante una situación discriminatoria o indicios de situación discriminatoria, predisposición genética y pone genética pero es genética a sufrir patologías o trastornos. De nuevo, y esto que yo insisto muchísimo, ¿qué análisis tenemos que hacer para ver si es posible ese trato diferenciado? Justificación objetiva, que haya un elemento objetivo, una razón objetiva que justifique ese trato diferenciado para perseguir una finalidad legítima y como siempre que estamos hablando de derechos fundamentales, como medio adecuado, necesario y proporcionado, ese triple análisis, hay que superar ese triple examen, adecuación, necesidad, proporción. De lo contrario, tendremos un riesgo de nulidad de la medida laboral que adoptemos. obligaciones que introduce la ley 15-2022 para las empresas. Artículo 25, aplicación de métodos o instrumentos para la detección, adopción de medidas preventivas y articulación de medidas adecuadas para el cese de las situaciones discriminatorias. Importante, se abre la posibilidad de que el incumplimiento no solo lleve a medidas preventivas que puedan implicar sanciones administrativas y civiles, sino también responsabilidades penales. Tenemos que tener el faro de la eventual responsabilidad penal y también me parece muy relevante que se amplíe la responsabilidad a los empleadores cuando la discriminación se produzca en ámbitos de organización o dirección y no se hayan tomado las medidas necesarias. Es decir, la posibilidad de que estas responsabilidades se extiendan a las personas físicas. Es verdad que la ley no especifica sobre los métodos o instrumentos adecuados para cumplir con esta necesidad. Aquí yo creo que Beatriz también os desarrollará a continuación, pero estamos hablando pues formación, programas de sensibilización, protocolos contra la discriminación que muchas empresas ya tenéis, pero más sofisticados y que ahora veremos. La obligación de informar a la representación legal de los trabajadores sobre todas estas acciones. La posibilidad que no obligación de concertar y acordar estas acciones con la representación legal de los trabajadores y un elemento que a mí me parece importante es que no se ha introducido, reformado o modificado la ley de infracciones y insacciones en el orden social con ocasión de esta ley. De hecho, yo diría que lo que se refiere a consecuencias de un trato discriminatorio tampoco ha habido mucha novedad. Digamos, esas tres consecuencias que yo tengo reflejadas aquí ya se producían. Inversión de la carga aprobatoria en sede judicial cuando se aportan indicios suficientes sobre la existencia de discriminación. Le corresponderá entonces a la empresa acreditarla en existencia de esa situación de discriminación. La nulidad de la medida si se ve que ha habido un trato discriminatorio tras ella. la necesidad de la reparación del daño causado y en este caso que ya existía la presunción de existencia de daño moral por la propia medida por lo tanto la necesidad de la reparación de ese daño y como decía no ha habido una modificación en la ley de infracciones y sanciones del orden social por lo tanto seguimos afrontando la posibilidad que la inspección entienda que se ha producido una infracción muy grave con las sanciones que tienen asociadas a ese tipo de infracciones es decir hasta 225.000 euros de posible sanción importe nada desdeñable porque además es acumulativo de la anterior pero bueno para situaciones muy extremas por lo tanto para evitar estas situaciones de discriminación que yo creo que es lo que realmente os importa e insisto luego luego Beatriz irá más sobre ello pero sí quería anticipar la aplicación de estos instrumentos no quiere decir que no se vaya a dar o que se vaya a garantizar la inexistencia de situaciones de discriminación pero sí que pone a la empresa en una mejor situación para evitar las consecuencias anteriores y para evidenciar una suficiente diligencia en la aplicación de las mismas planes de diversidad ya sea dentro o fuera del plan de igualdad protocolos para evitar acoso por otras causas de discriminación no solo la sexual que yo creo que es donde más desarrollo tenéis en las empresas y luego como decía antes actuaciones de formación y acciones de sensibilización a trabajadores mandos intermedios directivos a todo el espectro de trabajadores de la empresa he querido también apuntar ahí la necesidad de ese canal de denuncias y bueno llamaros la atención como ya sabréis sobre la ley que se ha aprobado esta misma semana donde se desarrolla la necesidad de ese canal de denuncias y las obligaciones que tiene para la empresa y cómo se tiene que implementar por lo tanto no perder de vista el enfoque discriminatorio la discriminación no es solo la causa también puede ser el efecto aquí he puesto algunos ejemplos antes citaba absentismo los pluses o complementos que penalicen el absentismo han sido considerados como una posible situación de discriminación sobre todo en situaciones pues vinculadas a la maternidad a la paternidad pero también en situaciones para atender enfermedad familiar hospitalización hay una pregunta que es esto y además me la habéis hecho muchas veces esto se puede extender a situaciones de enfermedad es decir no abonar complementos vinculados a la producción durante bajas de larga duración a día de hoy es verdad que el supremo no lo ha dicho y yo creo que todavía hay posibilidad de excluir ese abono lo cierto y verdad es que con esta ley creo que se abre la posibilidad a llegar a un esquema en que esto también se entienda discriminatorio en el caso de la extinción del contrato de trabajo muy importante lo hacíamos antes pero ahora con mayor motivo en análisis previo de los factores que impliquen una posible discriminación y cuando haya un mínimo indicio fundamental de manera correcta la terminación de la relación laboral porque si no tendremos mucho riesgo de que ese despido sea declarado nulo para mí creo que hay un antes y un después de esta ley en lo que despido vinculado a la baja se refiere había algún pronunciamiento previo pero creo que la habilitación legal que introduce esta ley nos va a llevar a situaciones en las que por baja y situaciones de baja o similares nos lleven a la unidad del despido siguiente ley que creo que es importante a estos efectos y que también queríamos comentar hoy la ley orgánica 10-2022 de garantía integral de la libertad sexual es una ley muy extenso una ley orgánica por tanto pero que desde el punto de vista laboral también tiene tiene impacto hemos recogido aquí los deberes y objetivos para las empresas que se introducen con esta ley en primer lugar las empresas estarán obligadas a arbitrar procedimientos específicos para prevenir delitos y otras conductas contra la libertad sexual y la integridad moral en el trabajo incidiendo especialmente en el acoso sexual y el acoso por razón de sexo importantísimo a mí me parece también muy novedoso en la valoración de los riesgos de los puestos de trabajo de las trabajadoras se deberá considerar la violencia sexual como un riesgo laboral inherente a esos puestos además las empresas deberán organizar los espacios de sus centros de trabajo los espacios físicos desde una perspectiva de género de tal forma que resulten seguros y accesibles para todas las trabajadoras se crea el distintivo para unas empresas por una sociedad libre de violencia de género a lo que podrán aplicar empresas en las que se acredite la implementación de estas medidas y una especial conciencia en esta materia y además introduce una nueva obligación para la representación legal de los trabajadores que tendrán que hacer actividades de sensibilización de la plantilla sobre estas conductas y además si las identifica tendrán la obligación de trasladarlo y ponerlo en conocimiento de la dirección de la empresa algo que también es muy relevante que es el reconocimiento de un estatus laboral similar al de las trabajadoras víctimas de violencia de género a las trabajadoras que sean víctimas de violencia sexual en todos los ámbitos hasta ahora las trabajadoras como sabéis que habían sido objeto de violencia de género pues tenían la posibilidad de ajustar sus condiciones laborales reducción de jornada adecuación del tiempo de trabajo suspensión de su contrato movilidad geográfica temporal a otro centro de trabajo preferencia al acceso a otros puestos de igual o similar categoría pues todo esto se traslada también a las trabajadoras que han sido víctimas de violencia sexual y además tendrán protección frente al despido mediante su nulidad automática como protección objetiva que ya se establecía para las trabajadoras víctimas de violencia de género la posibilidad de suspender su contrato en principio no podrá exceder de seis meses pero sí que cabe la posibilidad de que judicialmente se vaya ampliando por periodos de tres meses hasta un máximo de 18 las ausencias o faltas de puntualidad por vinculadas a estas situaciones de violencia sexual se entenderán como justificadas importantísimo las novedades que se introducen también en materia de seguridad social la terminación del contrato de trabajo por situación de violencia sexual se considerará como situación legal de desempleo el periodo de suspensión del contrato de trabajo por situación de violencia sexual se entenderá también como cotizar todos los efectos y además será causa válida para el acceso a la jubilación anticipada como causa no imputable al trabajador y finalmente el código penal también se modifica y se establece dentro de ese tipo que se establece en el código penal de los que puede responder la persona jurídica la empresa el acoso moral y el acoso sexual de tal forma que se vuelve a poner el foco en las empresas como posibles responsables penales en el caso de que se identifique situaciones de acoso moral o acoso sexual en el trabajo y esto por mi parte sin perjuicio de que luego pueda atender las cuestiones que tengáis Muchas gracias Jaime ya empezamos a tener preguntas pero si os parece las dejamos para el final para no cortar el hilo de la conversación y le damos paso a Beatriz Muy bien voy a ver si abro mi presentación buenos días a todos y después de esta magnífica exposición de los últimos cambios legislativos que hemos tenido en materia de igualdad y derecho antidiscriminatorio podríamos decir de Jaime a mí me toca la parte de su aplicación práctica en lo que son fundamentalmente en la empresa y en las áreas de recursos humanos Maite ¿veis la presentación? Sí lo único que tienes que ponerla en modo presentación que ahora mismo se ve con las slides también a la izquierda Lo que pasa que no me deja ahora 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 Perfecto Entonces en estos 15-20 minutos lo que voy a intentar es daros posibles ejemplos o herramientas para poder dar cumplimiento a esta legislación Me ha resultado un poco difícil porque también la visión es una visión global con independencia del estado de madurez que tengáis cada una de las empresas en cuanto a vuestro modelo de recursos humanos Por lo tanto habrá cosas más básicas o a lo mejor cosas más desarrolladas entre las herramientas que os vaya contando Sí que es verdad que después de la exposición de Jaime me ha parecido interesante solamente el reseñar lo que serían los aspectos más relevantes para el área de recursos humanos con independencia de otros que ya ha nombrado Jaime he introducido sin embargo aparte de los reales decretos del año 2020 que creo que efectivamente estoy de acuerdo con Jaime creo que ya hemos hablado largo y tendido y creo que todos conocemos y que no van a ser objeto de mi exposición sí que me ha parecido interesante el que tengáis presente la ley 11 del año 2018 en materia de información no financiera y diversidad si os acordáis sencillamente esta ley lo que hacía es que obligaba a las empresas a presentar junto con su información de cuentas una información un informe de información no financiera es decir de todos otros aspectos relacionados con medio ambiente las personas y demás y fundamentalmente hablaba de diversidad y de brecha salarial esto obedece al principio de transparencia que paulatinamente va va imperando y se va impulsando desde la comunidad europea para que cada vez las empresas sean más transparentes en su gestión y lo que no sé si es tan conocido es que a partir del año 2022 el alcance de esta ley es para todas las empresas que tengan más de 250 trabajadores y trabajadoras con respecto a las dos leyes de más reciente promulgación la ley 15 que es acordaos que es la de integral para la igualdad de trato y la no discriminación creo que lo que tenemos que tener muy presente en las compañías es fundamentalmente ese enfoque preventivo que da la ley que veremos a continuación los nuevos motivos de discriminación algo fundamental y es que con esta ley lo que sí que vamos a tener que tener es un cumplimiento exquisito de todas las medidas que tenemos en nuestros planes de igualdad y luego atender a los nuevos tipos de discriminación además de la directa indirecta que tradicionalmente hemos ido gestionando y por último la ley 10 de libertad sexual Jaime nos decía que violencia sexual el concepto de acoso sexual y por razón de sexo ya entra dentro del concepto de violencia sexual y que tiene unas consecuencias que también nos ha ido contando que es obligatoria la formación en acoso acoso sexual y por razón de sexo hasta ahora no era obligatorio para las empresas el impartir esta formación a toda su plantilla la equiparación de los derechos de las víctimas de acoso sexual y por razón de sexo a violencia de género que recientemente nos acaba de contar Jaime y tener en cuenta y esto ya lo tenéis que empezar a aplicar y es que la reciente legislación de canales de denuncia va a implicar que todos los protocolos tengan el mismo canal de denuncia por lo tanto tendréis que hacer esos cambios en vuestra organización me paro un momento porque creía interesante que a lo mejor no es tan conocido como el legislador está utilizando la transparencia como instrumento para lograr la igualdad y la no discriminación ¿por qué digo esto? porque si os dais cuenta la igualdad salarial se ha utilizado la transparencia a través del registro retributivo luego por otro lado también la ley 15 nos dice que por vía reglamentaria se podrá exigir a las empresas que tengan más de 250 trabajadores que publiquen la información salarial necesaria para analizar los factores de las diferencias salariales teniendo en cuenta cualquier tipo de discriminación por lo tanto estaríamos hablando no solamente sexo sino también podríamos estar hablando de edad discapacidad y de otros ejes de diversidad si lo anuncian mi teoría es que si ya nos lo están anunciando es que posiblemente ocurran y luego por último refiriéndonos a los informes de información no financiera sí que nos exigen que publicamos la brecha salarial de hombres y mujeres y otra formación relativa a otros ejes de diversidad de nuestra plantilla hay una directiva europea que con respecto a igualdad salarial que muchos de esta recién está a punto de aprobarse por el parlamento europeo eso que significa que las legislaciones de los países miembros van a tener que transponerla en las legislaciones locales ¿qué implica esta directiva? pues hasta ahora mucho de lo contemplado en ella ya está traspuesto en los reales decretos del año 2020 pero también hay otras cosas que no tenemos en nuestra legislación y que se materializa en el proceso de reclutamiento y selección porque va a obligar a que a los candidatos se les comunique el nivel retributivo inicial y la horquilla que debe pagarse a ese futuro trabajador antes de su contratación y por otro lado también implicará el poner a disposición de la plantilla una descripción de los criterios utilizados para definir su retribución y su progresión profesional algo que en España nos cuesta mucho el contar a la gente pues un poco cómo se gestiona su retribución y qué criterios se utiliza por otro lado más manifestaciones de este principio de transparencia sería el acceso público al registro de los planes de igualdad y por último una directiva también aprobada sobre el equilibrio de género en los consejos de administración de las empresas que ya sabéis que obligará a las empresas cotizadas a tener en su consejo de administración un equilibrio de género 60-40 y curiosamente nos dice que para aquellas empresas que no cumplan este ratio tendrán que presentar información a las autoridades competentes sobre las medidas que hayan adoptado y deberán publicar en las páginas web corporativas los motivos por los que nos alcanzan estos son los objetivos del 60-40 y que medidas han adoptado o se ha previsto tomar para alcanzarlo por lo tanto veis que cada vez nos obligan a que nuestra gestión sea más transparente y que tenga más acceso público a sus resultados ¿en qué se traduce la aplicación de los reales decretos de las leyes 10 y 15 en recursos humanos yo os diría y si veis pues bueno he tenido la misma idea de Jaime y es que estas dos leyes lo que nos dicen se centran fundamentalmente en la ley 15 se centra en la detección la prevención y actuación para el cese de la conducta discriminatoria diciendo que serían responsables los empleadores que no hayan hecho sus deberes no hayan cumplido sus deberes en estos tres aspectos por lo tanto prevenir significa tomar medidas por adelantado para evitar un daño o riesgo detectar es descubrir la existencia de algo que no era patente y cesar es acabar o interrumpir algo todo ello todo ello a mí me da me da más no sé cómo deciros yo me quedo más con el enfoque preventivo es decir el intentar desde la empresa el tomar medidas para que no se produzcan determinadas situaciones ello no quiere decir que no sea fundamental el instaurar implantar distintos elementos de control dentro de los procesos de personas así como procedimientos de actuación ante ese tipo de situaciones para cortarlas por lo sano os decía prevenir para mí es lo más importante y por qué es lo más importante porque al final lo que tenemos que hacer es asegurar una gestión y una toma de decisiones objetiva en todos nuestros procesos de personas y por otro lado transparentar las reglas del juego esto se traduce en hacerlo e intentar reflexionar y mirar todos los procesos de personas desde esta perspectiva es decir no solamente no solamente el pensar que porque yo tenga una serie de elementos con que hago el proceso ello es suficiente para asegurar la no discriminación os voy a poner tres ejemplos concretos en lo que creemos que son los procesos más importantes de gestión de personas que pueden ser susceptibles de demandas por posible discriminación el primero es el de gestión salarial de qué forma yo como organización aseguro que tengo una gestión objetiva y que además la gente conoce cómo se gestiona su retribución lo primero de todo es mi compañía tiene definida su política salarial en la cual viene determinado los criterios de gestión salarial lo tengo pero esto lo tengo difundido lo conoce la gente es decir yo todo lo que es la filosofía de recompensa de retribución total sé por qué lo hago como lo hago los mandos conocen el por qué se definen los salarios para unos puestos de una forma y para otros otra tengo definidas estructuras salariales porque es importante tener definida una estructura salarial porque al fin y al cabo es la herramienta que me va a permitir tener una gestión objetiva de los salarios en la compañía y también me va a permitir realizar estudios de equidad interna que incluso los puedo realizar desde la perspectiva de sexo o desde la perspectiva de edad y fundamentalmente la competitividad externa en este aspecto los estudios de competitividad externa es decir lo que paga el mercado cada vez se va a convertir más en algo fundamental no sé si sabéis que esa directiva europea a la que me refería recientemente uno de los aspectos más relevantes que va a incorporar es que cualquier diferencia salarial entre hombres y mujeres que supere el 5% va a tener que justificarse que no obedece a una razón de sexo y tendrá que entrar a valorarse junto con la representación legal de las personas trabajadoras si recordáis ahora mismo lo tenemos tasado a través del registro de la regulación del registro lo tenemos tasado en un 25% un 5% es muy poquito para explicar muchísimas cosas en una diferencia salarial por ejemplo si en determinados puestos que están muy calientes y mercados laborales que están masculinizados nos vamos a encontrar que bien por la carencia o la especialización de esos puestos se está cobrando bastante más que en otros puestos si nosotros como consecuencia de eso al final tenemos unas diferencias salariales entre hombres y mujeres elevadas necesitaremos justificar el porqué si tenemos esos estudios de competitividad externa que refuerzan el porqué esos puestos están pagados como están pagados ya podremos tener elementos objetivos para justificar diferencias salariales más cosas que importan en cuanto a la gestión salarial también durante todos nuestros diagnósticos de igualdad como comprenderéis durante estos dos últimos años han sido bastantes las principales diferencias salariales entre hombres y mujeres y os estoy hablando os estoy hablando de cantidades del 50% de brecha en este elemento retributivo obedecían fundamentalmente a decisiones discrecionales es decir a programas de retribución variable que estaban fundamentadas en la decisión discrecional de los mandos sería conveniente el reconvertir estos programas de retribución variable en programas formales en los cuales estén dotados de elementos objetivos y luego también otra herramienta sería el poner en marcha sistemas de gestión de desempeño que puedan apoyar las decisiones salariales la matriz de mérito que nos encontramos que muchas empresas pues la decisión de incrementos salariales se fundamenta una vez más en el mando al mando se le da una bolsa de dineros y el mando es el que decide a quién se le sube el salario de lo que estamos hablando es de reconvertir esto en algo mucho más objetivo más profesional de tal manera que el incremento salarial se dé en función de la posición que pueda ocupar la persona en su banda salarial y en el desempeño efectuado por otro lado tenemos aspectos relacionados con la clasificación profesional vale la nueva legislación ya nos ha obligado a tener sistemas de valoración de puestos de trabajo pero ahora lo que toca y no son tantas las empresas que lo tienen es vincular el resultado de la valoración de puestos de trabajo con los sistemas de retribución con esto estaríamos hablando con esas estructuras salariales que me refería antes y también y por qué no a lo que es la carrera profesional dentro de la compañía estableciendo pues todos los criterios para ir pasando de un nivel a otro y por último el proceso de promoción profesional la gente normalmente en las empresas cuando hablas con ellos lo ven y en las encuestas en muchos resultados de las encuestas si os dais cuenta reflejan que lo ven como un proceso subjetivo y siempre con unos índices de poco conocimiento de los criterios que rigen el proceso por lo tanto las recomendaciones que tengamos ese proceso bien definido con los criterios claros y que se comunique a las personas dotar también a los sistemas de desempeño que al fin y al cabo tienen que ser fuente de ese proceso de promoción el resultado de la evaluación del desempeño dotar también de otras herramientas como pueda ser la calibración de los resultados de tal manera que se pueda homogeneizar los criterios de los evaluadores y que al final nos sirva de base para una toma de decisiones objetiva tanto con respecto a las personas que puedan ser candidatas a esa promoción y la decisión final más cositas que os queríamos comentar el plan de transparencia cada vez somos las empresas que están acometiendo esta transparencia de los procesos de personas como con una visión muy global y realizando un plan de transparencia en lo cual se reflexiona sobre qué elementos de la filosofía estrategia de las políticas y de los procesos queremos hacer transparentes ¿no? a qué colectivos y con qué objetivo y sobre todo qué canales utilizar creemos que es una buena práctica el no hacerlo por impulsos y verlo como un todo y sobre todo teniendo en cuenta esta nueva legislación algunas de las herramientas que os proponemos para hacer más transparentes los procesos de personas serían la publicación periódica de vacantes esto la verdad que la buena noticia es que yo creo que casi todas las empresas se lo hacéis pero que la gente sepa perfectamente hasta qué nivel no pasa nada si se dice que a partir de determinados puestos esos puestos no serán publicados no pasa nada pero que por lo menos la gente conozca hasta dónde se van a publicar las posibles vacantes el hacer esa difusión de los criterios y fundamentos de cada uno de los procesos de personas ¿cómo lo podemos hacer? a través de handbooks de brochures de infografías o de sites en la intranet yo creo que hay muchas empresas que tienen publicados los procesos de personas dentro de lo que es la intranet nosotros somos más partidarios de hacer algo mucho más liviano y mucho más amigable como son brochures o bien handbooks de tal manera que al final podemos demostrar ante cualquier situación que nosotros hemos informado y que nuestro personal está informado de todos los procesos de personas y un aspecto importante son los primero nuestros mandos como siempre son la piedra angular de nuestra gestión y al final son los primeros que tienen que tener conocimiento de esos criterios y fundamentos de cada uno de los procesos y no olvidar a la gente que entra a la compañía que son los que normalmente están más perdidos y incorporar en los materiales onboarding también este tipo de contenidos en gestión salarial lo separo un poco de procesos de gestión de personas porque hay lo que es la gestión de la recompensa es uno de los elementos fundamentales y con los que la gente se siente más discriminada fundamentalmente por desconocimiento y porque la experiencia lo que nos dice seguro que ante lo que voy a decir alguno va a sonreír la realidad que se produce es que los mandos por regla general ante quejas sobre el salario normalmente se remiten a recursos humanos nosotros lo que lo que preconizamos es que los mandos tienen que ser los líderes en la aplicación de las políticas y procedimientos de retribución y recompensa entonces para ello lo primero que deberíamos centrarnos es informar a los mandos precisamente en esas políticas y procedimientos y cómo tienen que hablar con las personas ante las distintas situaciones que se les pueden producir ante una demanda de mayor información o incluso una queja de salario de subida salarial o lo que sea hay muchas empresas que ya han empezado a transparentar un poco lo que es la recompensa es a través de estas hojas que se llaman Total Com Statement que es la que refleja pues todo lo que ha percibido la persona incluso se traduce en euros determinados intangibles como puedan ser formación y demás para nosotros sería bueno el tenerlo recogido también dentro de un handbook en el cual se detalle la filosofía y los elementos de retribución total Otro de los elementos que deberíamos poner en práctica y con carácter inmediato en la organización ya me adelantaba antes es que ya legalmente es obligatorio para las compañías dar formación en acoso sexual y por razón de sexo a toda la plantilla sin embargo consideramos que es recomendable muy recomendable también el también dar formación en otros tipos de acoso como el acoso moral también conocido como móvil porque al fin y al cabo de lo que estamos hablando es de generar y generar entornos saludables seguros para las personas en que se relacionen con respeto por lo tanto nosotros es verdad que los sindicatos están obligando a las compañías a formar se preocupan más solamente de acoso sexual y por razón de sexo pero creemos que es conveniente formar en todo tipo de acoso y también en otros aspectos que nos van a ayudar a dotar de decisiones más objetivas en los procesos de personas y esto de lo relacionado con sesgos con microagresiones y también en utilización del lenguaje esto daría para un seminario por lo tanto lo voy a dejar ahí pero también consideramos que es importante dar ese tipo de sensibilización formación y otros elementos que ya el tiempo se nos echa encima pero creemos que es importante que tengáis en la cabeza es elaborar protocolos de actuación más allá de los protocolos de acoso por razón de sexo y por razón de sexo prepararse para todo lo requerido por la nueva legislación de los canales de denuncias trabajar los comportamientos inclusivos en los directivos y en los mandos establecer sistemas de control en la gestión de personas mesas de calibración de desempeño y sus resultados establecer mesas de talento para planes de sucesiones para la gestión de los perfiles dirigidos a planes de sucesiones o incluso para promociones candidaturas para la cobertura de vacantes y promociones por ejes de diversidad e incluir en los procesos de escucha cuestiones relativas a la igualdad al acoso al respeto y demás también sería conveniente iniciar el camino hacia ampliar los diagnósticos de igualdad a otros ejes de diversidad y planes de acción o hojas de ruta que traten también acciones dirigidas a otro tipo de diversidad yo os diría que si empezamos con también tener el ojo de mira la edad la discapacidad y también el tema cultural yo creo que sería un buen paso y siempre pensando en generar esa cultura inclusiva que es lo que nos va a dar la mejor respuesta al cumplimiento normativo de derecho antidiscriminatorio y estar por supuesto atento a las directivas europeas para preparar nuestra gestión y atenderla de forma temprana tener en cuenta que también va a llegar dentro de poco una nueva normativa relativa a sostenibilidad que nosotros vamos a tener que atender porque al fin y al cabo somos los que damos respuesta a la s de social dentro de lo que es los objetivos ESG al final si os dais cuenta no os estoy hablando de otra cosa que son el que trabajemos cada vez más y con mayor impetu en lo que es generar entornos seguros y saludables en que las personas se puedan relacionar con respecto y en los que cada uno se pueda mostrar cómo es estamos hablando de transparencia estamos hablando de diversidad estamos hablando de valores estamos hablando de comportamientos estamos hablando de inclusión estamos hablando de autenticidad es decir que las personas se puedan mostrar como ellos son y no tengan que estar llevados por la cultura que impera en la compañía estamos hablando que nuestras personas puedan hablar claro sin tener consecuencias en las compañías y en culturas que no persigan el error en cualquier cosa pues bueno estamos hablando de muchas cosas y tenemos bastante trabajo yo por mi parte nada más y abierta a cualquier tipo de preguntas muchas gracias también a ti Beatriz por la profundidad de la presentación de los dos ponentes tanto de Jaime como tuya y vamos con las preguntas porque tenemos unas cuantas a ver que abro aquí hay varias preguntas sobre la sentencia inicial que ha comentado Jaime sí dice que acaba de ser publicada la del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía si puedes indicar cuál es sí claro es es la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de la Sala de Málaga 25 de enero 2023 perfecto a ver pregunta de Isia el firmamento de la ley 15 barra 2022 y de la ley orgánica 10 barra 22 es obligatoria para todas las empresas independientemente del número de personas trabajadoras que tengan atiendo yo Beatriz sí 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 al final y ahí Beatriz no sé si quieres indicar tú algo pero las obligaciones que incluye no son tanto obligaciones formales sino como decía no hay una no hay una determinación exactamente de lo que se tiene que tener sino establecer métodos para velar por la existencia de situaciones que puedan llevar a una situación de discriminación y luego la necesidad de de valorar los puestos de trabajo entre otras cuestiones es de una perspectiva de la violencia sexual es decir aplica a todos los empleadores pregunta es para Beatriz de Alex ¿el protocolo de acoso es obligatorio que esté previo a la hora de hacer un diagnóstico de plan de igualdad o puede ser una medida dentro del plan de igualdad? Bueno yo creo que Jaime yo contesto yo creo que se tiene que hacer a la vez que el plan de igualdad si no se tiene sí la ley es clara lo que lo que te dice lo que te dicen es que no es obligatorio que es facultativo el registrarlo pero pero se establece como que se tiene que hacer al tiempo no una medida posterior yo por lo menos es lo que entiendo Jaime es algo que Jaime nos diga otra cosa estoy 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 de acuerdo la pregunta es de Antón ¿cómo incluimos en el protocolo de acoso por razón de sexo otro tipo de acosos por orientación sexual? suponemos que están incluidas o necesita un protocolo aparte ¿entiendes tú Beatriz? pues mira es que esa es una buena pregunta entonces a mí me gustaría conocer tu opinión porque yo también tengo un poco de duda en ese aspecto a ver además de la dice además de la del protocolo frente al frente al acoso por razón sexual otras situaciones de acoso orientación sexual yo creo que se refiere Jaime es decir que nos dicen y te lo digo porque es la la duda que además nos preguntan bastante y es la ley habla de hacer un protocolo de acoso sexual y por razón de sexo si dentro de lo que es acoso sexual entraría también orientación sexual es decir se acosa una persona por la orientación sexual a ver al final uno pues en un un protocolo omnicomprensivo o sea no tiene que ser un protocolo independiente y luego al final bueno yo creo que que los elementos o los principios que tienen que orientar la persecución de cualquier situación de acoso por razón sexual por orientación sexual por creencia religiosa por estado civil por creencia política tienes lo mismo es decir identificación de posibles causas pero no números clausos números apertos es decir no vamos a determinar esto es acoso y esto no porque esto la existencia de ese acoso es posterior a la investigación lo que sí es establecer medios en los que haya un posible canal de denuncias un posible establecimiento de una comisión sobre la investigación de esa situación a través de unos hechos que dependerán de la casuística y que esos hechos se investiguen con todos los medios previstos en ese protocolo y que sean hábiles para la comisión de investigación y a partir de ahí sacar unas conclusiones que es situación de acoso por orientación sexual no hay una definición yo creo que sí que hay situaciones de decir si el motivo por el que a estas personas se la ha colocado en esta situación no tiene otra razón como decía objetiva justificación legítima que más allá de que subyace es porque le gusta este cierto o sea porque tiene esta orientación sexual pues entonces sí que estaremos ante una situación de discriminación por orientación sexual es que el problema yo creo que lo han creado un poco los indicados porque ahora casi por lo menos lo que conocemos nosotros y digo por qué y no lo digo en plan mal ni mucho menos y es porque casi todas las compañías tenían sus protocolos de acoso que definían dentro del alcance estaba el acoso cualquier tipo de acoso vaya el acoso sexual tal y también el acoso moral y ahora por lo menos los sindicatos mayoritarios se han mostrado firmemente que tiene que haber un protocolo por acoso sexual y por razón de sexo que está vinculado al plan de igualdad y a toda la legislación de igualdad entonces ¿qué es lo que pasa? que ahora curiosamente deberíamos hacer en las empresas protocolos por el resto de situaciones de discriminación y ahí está el tema entonces pues pues habrá que hacerlo tenemos un protocolo o sea yo creo que hay la ley 15-2022 en su artículo segundo nos da todos los elementos que con una amplia con una descripción muy amplia de los que pueden ser discriminatorios entonces esto formalmente establecerlo en el protocolo o en muchos protocolos pero bueno si tenemos un protocolo único que es de prevención del acoso o de la situación de discriminación y que se establezca formalmente todos estos supuestos sí además ahora como el canal de denuncia va a tener que ser único eso es mira sobre eso precisamente hay una pregunta de Paula nos dice todos los protocolos tienen que tener el mismo canal de denuncia independientemente de la materia o asunto del que se trate yo lo que me he leído de la legislación es que sí es asistencia un canal único sí porque muchas empresas tenían en el canal por ejemplo en el protocolo en el código ético tenían uno y en el protocolo de acoso otro que normalmente estaba más vinculado al área de recursos humanos ahora parece ser que va a tener que ser el mismo sí sobre ¿tienen plazos? ¿perdón? no, no, perdona perdona termina y luego sigo no, no si no soy muy especialista pero que lo tienen es público pero se regulan también una serie de plazos de respuesta de garantías para las no represalias obligaciones en empresas de más de 50 trabajadores desde luego da para otra sesión da para otra sesión la ley 2.2023 que es la que se ha publicado esta semana yo creo que al paso que vamos vamos a dar una sesión con toda la legislación que tenemos encima de la mesa hacemos un mapa es difícil abordarlo ahora además es verdad bueno tomamos nota para otra sesión os decía que sobre el tema de la formación hay varias preguntas y aquí como siguen cayendo un montón a ver me dice a ver si la encuentro porque sí, aquí está una de Amparo dice la formación en acoso la tiene que impartir la mutua y otra de María dice la formación es obligatoria para las empresas pero ¿en dónde están regulados los contenidos y la duración? he entendido que la formación sobre violencia sexual debe ser impartida por la representación legal de los trabajadores en el caso de que exista pero si no la tiene ¿quién la imparte? no yo creo que se están mezclando dos cosas la 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 a lo mejor me equivoco de ley que me trafo Jaime corrígeme la ley la ley 10 que es la de libertad sexual es la que establece que las empresas deberán formar en acoso sexual y por razón de sexo a toda la plantilla eso es pero luego por otro lado Jaime nos decía que ahora mismo ¿no? hay una obligación para la representación legal se establece un deber de la representación legal pero no como formador sino como vigilante del cumplimiento de esas obligaciones entonces que son dos cosas diferentes eso es por supuesto si no tiene representación legal pues le corresponde a la empresa que siempre le corresponde la empresa siempre debe velar por el cumplimiento de esas obligaciones de prevención de la violencia sexual y la integridad sexual lo que pasa es que si en la empresa existe además representación legal de los trabajadores se les espeta expresamente para que tengan digamos el ojo puesto en el cumplimiento de estas obligaciones nosotros si os sirve de algo por dar pistas lo que estamos haciendo con nuestros clientes es primero empezar con el mero cumplimiento legal que se refiere a acoso sexual acordaros y por razón de sexo ¿vale? vamos a olvidarnos ahora del móvil lo que pasa que lo que hacemos es como os diría empaquetarlo dentro de lo que os contaba al final de mi presentación es decir nosotros como compañía tenemos unos valores y queremos que imperen una serie de comportamientos en la compañía para generar entornos seguros y saludables ¿no? entonces para ello queremos que entre las personas las personas o si relacionéis entre vosotros desde el respeto y nos vemos en la obligación de ojo cuidado que existe una serie de situaciones que tenemos que controlar que no se produzcan ¿no? que sería todo lo relativo con el acoso sexual y por razón de sexo entonces ahí te metes contenidos bueno pues puede haber desde contenidos de comportamientos tradicionalmente aceptados y que desde la nueva legislación ya no no son aceptados desde la legislación y yo creo que desde la empresa luego también puedes entrar a hablar de todos esos comportamientos que diferencian lo que es acoso sexual de acoso por razón de sexo e incluso el papel que tienen los propios compañeros si son si son si ven este tipo de situaciones y el papel que tienen que adoptar los jefes fundamentalmente yo os diría que con esos contenidos das cumplimiento a la legislación pero en ningún sitio te dice qué contenidos tiene que tener eso es vale respecto de la formación nos preguntan que es formación no solo información la que hay que dar a los trabajadores son dos cosas es formación lo que es es exigible pero también hay que difundir el protocolo de acoso dentro de esa formación normalmente se recuerda cuál es el protocolo formación sensibilización vale con el tema de las formaciones que había las preguntas y sobre lo que os decía antes de la duración y los contenidos María nos dice formulo la pregunta porque en comisiones negociadoras la parte social propone formaciones contenidos y duración que no están reguladas a veces lo hace vale eso está entrado a negociación perfecto pero que vaya que Jaime no se lo ratifica que no hay nada en la ley no Jaime eso es eso es o sea es una ley muy programática en el sentido de y también y también flexible o sea que no establece unas pautas claras que en algún momento hay un plazo para formar a la plantilla no cuanto antes bueno en cuanto entra en vigor Jaime ya entras en obligación eso es sobre el canal de denuncias aunque posiblemente hagamos una sesión sobre ella específica pero bueno hay alguna pregunta nos dice Ana para empresas multinacionales es viable que el canal de denuncia sea atendido por ejemplo desde la Madrid que puede estar en otro país cada país debe tener un pues mira yo creo que ahí no dice nada lo que pasa que a lo mejor la obligación que surge es que pueda ser atendido en el idioma del trabajador algo de eso debe haber ¿sabes? pero creo recordar que no decía nada de eso no estoy mirando también esto se publica esta semana estamos todavía asimilándola es que hay que aterrizarlo mucho claro es así es que además es una pregunta que he tenido también un asesino y os preocupa y estamos digiriendo la norma que al final transpone la directiva entra en vigor el 13 de marzo también para que lo sepáis en principio no se establece nada pero sí me gustaría tener una sesión sobre esto analizarlo bien sí en breve la comunicaremos vamos a meter un poco el turbo para no quitaros mucho más tiempo Verónica quiere saber si con esta ley la 1522 las empresas están obligadas a reajustar los puestos de trabajo de las personas a las que se les ha otorgado una incapacidad total bueno pero ya lo estaban al final la obligación de la adaptación del puesto de trabajo a las características de los trabajadores eso la ley de prevención de los valores del 95 y su desarrollo ya lo establece otra cosa es que con ocasión de esta ley pues tengamos una situación que sea más justificable de generar una nulidad por una situación de discriminación al final lo que nos viene a implantar esto es un riesgo mayor de discriminación se positiviza es decir se establece en una ley expresamente que esto puede ser discriminatorio si no se adapta a ese puesto de trabajo ¿vale? por discriminación directa Sobre la valoración de los puestos José Luis dice si el convenio colectivo de aplicación ya valora los puestos de trabajo por grupos profesionales ¿es obligatorio realizar otro tipo de valoración? Como quieras Jaime Sí, a ver yo entiendo que el convenio colectivo definirá las funciones de los puestos de trabajo de cada grupo profesional lo que se establecerá es la valoración de puestos desde un punto de vista de prevención de riesgo laboral es decir los riesgos inherentes físicos y psicosociales a ese puesto de trabajo entonces sí entiendo la pregunta sí que a lo mejor creo que lo hemos entendido distinto tú y yo pero como estabas hablando de prevención efectivamente sí o sea yo entiendo que el convenio colectivo no entra en la valoración del riesgo de puesto de trabajo pero al final el puesto de trabajo hay que valorarlo desde lo que es el propio puesto y las personas que lo desarrollan entonces sí que hay que actualizar desde el punto de vista de prevención de riesgos laborales que ahora a lo mejor Beatriz la abordas tú y y coincide más con lo que estaban preguntando pero yo como lo he entendido es que sí que hay que actualizarlo además siempre los puestos la evaluación de puestos de trabajo desde el punto de vista de prevención de riesgos laborales tiene que ser una valoración dinámica y actualizada en el tiempo claro y efectivamente desde el punto de vista de prevención eso yo es que claro lo he aplicado a lo más cercano a nosotros y es la valoración de puestos de trabajo exigida para realizar la auditoría salarial que también contestamos si también iba por ahí o no y es que y con independencia de la valoración de los puestos en los convenios colectivos en los grupos profesionales efectivamente no vale hay que hacer una valoración de puestos según un sistema de puntos y factores y de acuerdo con eso es con lo que se realiza la auditoría salarial que te obliga el Real Decreto 901 pregunta de Francisca sobre las primas o cruces de asistencia recogidos en los convenios colectivos ¿tienen que calificarse de discriminatorios? Sí lo pueden hacer de hecho hay un par de sentencias 2020-2021 del Tribunal Supremo que anulan esos esos pluses previstos en convenio colectivo porque entienden que colocan en una situación de discriminación indirecta si se ve exactamente que por ejemplo son disfrutados en mayor proporción por trabajadoras que por trabajadores Vamos a ver vamos a que lo mismo les voy a hacer un par de preguntas más y acabamos y en resto si acaso ya las respondemos o que hemos un documento las respondemos por privado Susana pregunta respecto a los nuevos protocolos de discriminación ¿tiene que haber representación sindical en el seguimiento de los casos? Entiendo yo No en principio a ver es una pregunta complicada en el sentido de que los planes de igualdad existe la obligación de negociarlos con los sindicatos es verdad que la sentencia hasta que hemos mencionado abre la puerta yo no me puedo ver bloqueado en el cumplimiento de una obligación legal si los sindicatos no pueden sentarse no hay una previsión legal expresa no descarto que en algún momento un sindicato sí diga oye yo tengo que velar por ese cumplimiento la respuesta desde un punto de vista legal absolutamente sería que a día de hoy no desde un punto de vista programático no descarto que se diga que sí por algún tribunal en algún momento por el papel preponderante que se le está dando a los sindicatos la última de Susana ejemplos de espacio de trabajo seguros ¿cómo se define un trabajo seguro un espacio de trabajo seguro en esta materia? Realmente cuando hablamos de le estamos llamando entornos de trabajo seguros y saludables desde el punto de vista de que fluye el respeto entre las personas y que por lo tanto y culturas abiertas si nos comportamos entre nosotros con respeto no surgirán estas conductas discriminatorias y por lo tanto serán seguro para las personas esa era la orientación que yo le quería dar también se utiliza mucho en el mundo de los sajón se está utilizando mucho esa expresión para hablar de ambientes inclusivos es decir ambientes en que las personas se puedan mostrar como son y sean aceptadas como son porque realmente esa cultura inclusiva es la que da valor a la diversidad porque se aprecian todo tipo de ideas estilos de pensamiento y demás entonces a eso nos referimos con ambientes seguros y saludables posiblemente estamos muchas veces más influenciados los consultores bien sabéis porque leemos mucho de lo que viene de fuera y al final terminamos utilizando terminología que a lo mejor en España puede significar otras cosas porque seguro a lo mejor en España estoy pensando que va más relacionado con prevención de riesgos pero nos referimos a eso pues terminamos aquí muchísimas gracias porque como además ha dicho uno de los asistentes entre las preguntas también han colado comentarios la materia es densa y la habéis autorizado muy bien en una horita o sea que enhorabuena a los dos mil gracias por el tiempo que nos habéis dedicado por el conocimiento que habéis compartido y tomo nota para hacer una sesión específica sobre los canales de denuncia esa normativa que tenemos ahí bien fresquita y que también nos va a complicar un poco la vida aunque con un buen fin por supuesto gracias a los dos y gracias a todos los que nos habéis seguido como lo habéis preguntado os enviaremos la grabación de la sesión completa junto con los materiales que han compartido los y estamos a vuestra disposición muchas gracias y buen fin de semana muchas gracias muchas gracias a todos gracias un fin de semana adiós adiós